seguimos aquí en rumbo a círculo de oro 2023 estoy muy contenta porque éste están aquí con nosotros adriana mondragón y mateo montes de oca ellos están en la mesa de vero pero hernández entonces más bien ustedes bienvenidos platíquenos cómo les fue ahorita acaban de salir de deliberar platíquenos cada uno por favor cómo les fue gracias la verdad es que siempre es muy enriquecedor estar en vivo con las personas creo que fue un debate bastante intenso es muy bueno ver todos los puntos de vista el volver a revisitar las piezas y darte cuenta de las opiniones y de puntos de vista que tal vez en algún momento en individual no te habías dado cuenta entonces creo que eso es algo que yo rescato mucho como en esta experiencia y sobre todo el verla pues toda la muestra de estudiantes siempre es muy valioso ver cómo hacia dónde hacia dónde van y el talento también que queremos atraer a esta industria y no sé qué más que sumar no me parece que ha sido sumo eso ha sido enriquecedor no veo la calidad de piezas que se someten la verdad es que ha sido muy muy bueno también creo que nosotros como como mesa como jurado fuimos muy selectivos pero eso creo que ayuda a elevar el nivel no pero pero dentro de esa selectividad había cosas muy valiosas muy o sea muy ricas que creo que sí pueden marcar un referente de lo que deberíamos seguir haciendo no porque me parece que hay hay casos bien lindos que que marcan un antes y un después y creo que creo que todos nos todos nos debe inspirar como industria no poner el rumbo ahí a todos deberíamos buscar este tipo de ideas me parece que está bueno oye ahorita que mencionan esto adrián y mateo hace ratito que platiqué con vero que me la robé dos segundos rapidísimo este le preguntaba no saque que que o sea qué exigencia tienen que tener ustedes como jurados en la categoría específicamente de estudiantes no que no es lo mismo no estudiantes a otras categorías no porque de entrada se tiene que impulsar no al talento al nuevo talento de futuros publicistas de méxico y con esto digo se inscriben poquitas piezas creo tengo entendido que escriben poquitas piezas no entonces ustedes como que harían no para que los nuevos las nuevas generaciones puedan estar involucradas puedan participar no en en este tipo de festivales yo o sea pero creo que sí o sea hay que inspirarlos no justo lo platicábamos o sea creemos que esto se debe abrir que debe mostrarse cuál es el nivel de piezas que queremos también de los estudiantes y alguien ponía la idea de retomar el tema de la mejor escuela no porque eso también como que empieza a generar competitividad y hace que quieras representar a tu escuela no y entonces dices bueno pues este la escuela también va a estar interesada porque va a ser una forma de de separarse de demostrarse no entonces nos parece que y es sólo una idea pero es un hecho que tenemos que hacer que los estudiantes que éramos a voltear para acá les parece que esto interesante no va a ser la forma de elevar el nivel y al final tenemos que entender que ese es el semillero y hoy lo vimos no este ponen ideas que a lo mejor a gente que tenemos ciertos vicios no se nos hubieran ocurrido no y me parece que es a la gente que queremos entonces tenemos que extender esto a mucha más gente ideas frescas vimos ideas diferentes y justo como no traen todo lo que a veces nosotros ya traemos de la marca los guidelines creo que les permite y les da mucha más libertad de explorar y de tener toda la apertura para mostrarse a sí mismos no como esa creatividad las cosas que traen y explotarlas ahí entonces vaya yo les diría que no tengan miedo que de verdad le apuesten para mostrar la creatividad y justo antes de salir era lo que platicábamos ojalá más estudiantes puedan quieran deseen estar aquí meter sus ideas que sean vistas que sean premiadas y esa es una iniciativa que por ahí este salió y está en el aire de regresemos a premiar a la mejor escuela que los alumnos y las mismas escuelas entonces ahí van a estar empujando para que ellos pues también quieran estar ahí y el círculo también pueda ayudarlos y estar un poquito de la mano no para que puedan mostrar esas ideas irlos guiando un poco totalmente de acuerdo en la categoría de estudiantes que es lo que me están platicando en las otras categorías como les fue bien la verdad es que también mucho debate no mucho debate pero me gusta que que hay ideas de excelencia no hay hay ideas que claro el debate fue pronto ponernos de acuerdo de cuál está mejor no también fuimos muy selectivos decir estas son muy buenas hay ideas muy buenas pero que a lo mejor pudieron haber tenido un poco más información no darnos un poco más de contexto de la idea entonces eso pero pero la verdad vimos ideas ideas muy muy buenas no eso el debate fue cuál es cuál es la mejor no y luego también el tema de efectividad no porque tenemos esa categoría también sobre todo ahí es donde sentíamos que hay una oportunidad de de que quien escriba nos dé más información no le dé más información de si estamos midiendo una campaña que realmente fue efectiva cuál es el contexto de dónde viene este cuál era el objetivo no y entonces empezarlo a medir no pero pero interesante todo oigan una pregunta que quiero hacerles aprovechando que están aquí el por qué ustedes cuál es su opinión del por qué una agencia tendría que inscribir alguna campaña una pieza en el festival círculo de oro específicamente en el festival círculo yo creo que en este festival es en donde vemos toda la muestra más representativa de lo que se está haciendo en la industria el poder ver como todo lo que diferentes agencias diferentes creativos están haciendo nos pone a nosotros incluso en un punto en el que nos podemos medir y podemos y eso está increíble poder decir esta agencia es la creatividad va hacia allá de hacia donde le estamos tirando entonces nos hace crecer también a nosotros y creo que eso está un primer paso para que estas ideas que nosotros ya tenemos y que tal vez celebramos muy internamente en nuestras agencias con nuestros creativos pues bueno ver cómo ahora qué impacto tienen aquí cómo funcionan en la industria y qué tal están qué tanto están moviendo la aguja entonces yo creo que es bastante representativo seguir inscribiendo este es el festival versus todos los otros que tenemos creo en vaya los otros que tenemos aquí de manera pues nacional que celebran las ideas y que celebra la creatividad entonces yo creo que es eso lo que lo que nos empuja y nos debería empujar a seguir inscribiendo aquí el poder celebrar las ideas y la creatividad más pura que podemos tener con todas sus aristas pero es la creatividad aquí lo que lo que predomina y vieron ideas innovadoras diferentes ideas muy completas no que que abordaban problemas de negocio no y que y que ponían una idea creativa en la mesa que resolvía un problema de negocio no eso eso lo pusimos mucho en valor también hay otras ideas que visibilizan problemas que visibilizan a la marca pero entonces ahí sí que vimos ideas sobresalientes no o sea de verdad hay ideas sobresalientes que y responde un poco a lo que decías también creo que es el valor de medirlas en el círculo de oro no porque empezar a ver cuál es el nivel que tenemos que hay nivel de excelencia y empezar a ver que eso puede repercutir en otros festivales internacionales no es como el primer paso para entonces ver que que tu idea a la mejor tienes que hacerle tal o cual cosa para también competir en otros festivales no pero me parece que desde ahí si hay cosas sobresalientes oigan me gustaría que me dijeran cada uno ustedes qué idea aportarían para la siguiente mesa no digamos no para la mesa que sigue de círculo creativo que creen que haga falta para sumar y para seguir trabajando en eso que creen que sea lo más importante pues unas las hemos hablado ahora no este cómo emocionamos a los estudiantes no como los involucramos creo que ahí tenemos una una tarea pendiente que requiere es un brief al final es un brief que debemos tomar como industria de cómo los los emocionamos e involucramos pero y ya yéndome a temas más generales no justo el tema de la unión como industria de cómo jalamos todos parejos para el mismo lado no y cómo establecemos este parámetros para que los clientes claro seleccionar a una a otra claro competimos por a lo mejor por los mismos clientes pero que que vean a una industria unida no con parámetros como similares me parece que que hay ahí algo que el círculo puede hacer y que seguro está haciendo también cómo reforzamos eso no me parece cómo reforzar es la palabra correcto me parece que para mí creo que debería como idea propuesta un mayor acompañamiento a los estudiantes no es lo mismo ser estudiante y el entender cómo funciona una campaña una idea un concepto yo creo que eso empujaría bastante sé que ya vienen de una escuela y que ya traen algo esté una formación pero ese acompañamiento yo creo que sí sería bastante bueno y tal vez ya por otro lado y cosas como más puntuales y tal vez no escucho un poco burocrática pero espero que no estaría bien tener un mayor entendimiento en cuanto a las bases y las categorías sabes porque hay ideas que son muy buenas pero de pronto decíamos híjole es que está en esta categoría sería perfecta entonces tal vez ahí todavía nos falta tener como un mayor entendimiento de cada una de las categorías que suena como muy básico porque ahí están y sabemos y las conocemos pero vaya efectividad por ejemplo creo que es una en la que hay bastantes áreas de oportunidad en donde se es importante mostrar pues cómo es que esa efectividad pues realmente evolucionó y que trajo cuáles fueron los resultados entonces yo creo que tener ese mayor entendimiento de cada uno de las bases de las categorías creo que sería bastante relevante para para aquellas personas que entran al círculo entonces pues vaya lo dejamos ahí sobre la mesa también hay una cosa importante feedback no están hablando de toda esta parte no de del en específico de la categoría de estudiantes el feedback es importantísimo no porque porque quieras o no cuando yo inscribo como estudiante no una pieza pues ahí sí fue premiada no fue premiada porque claro que es muy importante que ustedes que estuvieron como jurados no que des tomaron esa decisión de entre varias el que se tenga este feedback con las este gente que inscribió esas piezas no no sé cuántas son cuántas inscriben estudiantes pero estaría increíble cuál es su opinión de ese tema me parece fenomenal claro es porque te vas a un festival y gané pues no sé por qué o por qué sí o no bueno no sé por qué no pero este es yo la verdad no lo había pensado pero tienes otra razón porque además es algo que yo no en el trabajo diario bueno en un pitch le pido al cliente no que no siempre se nos dan un feedback claro no y claro es lo que estamos pidiendo y siempre lo digo o sea lo que queremos es seguir creciendo seguir aprendiendo y aparece claro con feedback no hay de otra no es decir me estás midiendo claro pero no se queda solo en paseo no pase no este ayúdame a entender por qué entonces me parece mejorar que cambiar que hacer me parece que habría que sistematizar lo definitivo sí es una me parece una muy buena iniciativa sería una muy buena idea poder tener una sesión e incluso que estudiantes pudieran pedir bueno cuáles fueron los criterios porque creo que a grandes rasgos es fue fácil y sería fácil como poder explicar las razones pero totalmente de acuerdo no hay mejor para motivar impulsar también porque luego muchos se quedan ahí hay no participé pero yo no voy a participar porque yo no sé por qué no gané y ella es la mejor idea porque todos tenemos la mejor idea no entonces creo que sería bastante importante el poder hacer eso puede encontrar con el espacio y luego platicaremos con círculo para poder hacer algo en conjunto algo que quieran agregar de su experiencia como jurados nada la verdad es que la organización este fenomenal no increíble es tu primera vez en el círculo sí entonces me pareció una gran experiencia digo en cuanto a organización la plataforma luego el nivel de los casos no me parece que todo fluye muy bien así que bueno yo intento muy bien mateo a mí el año pasado me había había tenido la oportunidad también de ser jurado pero a mí me faltó mucho el poder platicar el debate y esta vez que lo tuve creo que eso siempre debería de estar y debería de existir esa posibilidad es súper enriquecedor y yo agradezco eso mucho la organización fue muy buena y vaya el grupo la mesa en la que estuvimos creo que tantos puntos de vista nos ayudó mucho que la verdad muy buena mesa está muy contenta muy diversa eso me también me gusta no que al final buscaron digo yo estoy en un festival creativo y yo soy estrategia planning no tú también plan y entonces este la verdad es que desde ahí es muy rico en la diversidad de talento que hay entonces la verdad es que también hay check para palomita para para los organizadores pues qué gusto tenerlos aquí y platicar con ustedes este pues nos vemos el 16 y el 17 en la premiación en el ex convento de san hipólito ahí los veremos y pues vamos a ver quién quién ganó se califica oro este oro plata y bronce y en algunos casos gran prensa perfecto pues allá lo veremos el 16 el 17 algo que quieran agregar para cerrar muchas gracias y ahí estaremos muchas gracias a los dos gracias